Bienvenido a Allá De él La gente de Azucamusic.com Ya tú sabes J-Enterprise Este Miguel aquí están Jodiendo con esto En la emulación aquí metiéndole Dos huecos casi locos Y nada, esperando a la gente Esperando a Don Miguel, esperando a la boda Esperando a John y Luis Esperando a los chamaquitos de Flow Que están durísimos aquí Tú sabes, la gente que tú me dijiste Porque tú dices Que esos locos vienen conmigo Y hay un tema por ahí Aunque ya no lo saben Pero viene con mi sub tema Con los chamaquitos de Flow El More Rompiendo todo Ese tema va a ser Full yeah Y del equipo La boeta Todavía no lo terminamos Pero estamos muy detenidos Poco, poco, poco Poco, poco Un torpino, concha y todo ¿Qué pasa esto? ¿Aquí está el color? ¿Dónde está? Ah, aquí está mi pana DJ Black Espera, espérate Mi pana DJ Black Este es mi pana DJ Black De la... No, este es mi mano Black De la 97.3 La calle Ya Una vena vieja Una vena heavy Mi bola Mi hermano es low, wey Ven acá Mi hermano es low, wey De sin gusto punto com Va, tu camión Si que está atrás De la web Si, se va de un minero ahora Dale, pastuca Dale pa allá Con la cámara que se haga en eso ahora Dale Guapete, hace así ¿Con guapete? Guapete Ok, ahora vamos a ver El hombre Pastuca, amigo Dale, pastuca Ya, activo Activo Ja, 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 ja La computadora me ha mandado mala Ya, existen Lindenate A los sabres Esperándonos a los mejores Que nos queden muchas cosas La computadora me ha mandado mala Lindenate Y no tenía forma Pero la forma Que más rico Como un callejón Que bajo un tapito De ajo llorando Si, no vamos a ver El aire El aire acondicionado Eso no se puede quedar Ya Al loco Oye Mándalo Chelito del aire Que estamos sudando Cuando tanto la vas a cantando bien La naiga suya Estos aires Pónganlo con lo que te de Algan de tu Estos aires Estos aires Dos cuantos con lo loco Por el flambo Por el flambo Por el flambo ¡Gracias! Pónganlo con lo que te dejo Gracias por ver el video.